bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo de clash royale a un vídeo de noticias royal de esos que tanto os gustan vamos a hacer un repasito a todas las noticias que han ido ocurriendo sobre clash royale sobre el mundo de clash y dando un repasito a todas aquellas que yo creo que son bastante importantes y daros mi opinión chicos si os gusta el vídeo como siempre suscribiros darle like y compartir vamos a comenzar mirad si nos vamos a directamente a twitter vale directamente al twitter de clash royale vamos a hacer un pequeño repasito a lo que fue al desafío de 20 victorias como podemos ver aquí en esta imagen chicos un saludo a todos los que participaron y felicidades a los ganadores por calificar para el sports royal vale como podemos ver aquí en la foto es realmente difícil ganar el desafío de 20 victorias sólo 5712 personas lo consiguieron chicos sólo el más rápido tardó casi casi una hora como podemos ver aquí pero es realmente realmente difícil chicos realmente difícil conseguir este desafío ya sabéis que la insignia la dan a partir de 17 que tengas la insignia no significa que lo hayas terminado vale así que tenéis aquí 5700 personas en todo el mundo que lo han logrado ahora vamos chicos ahora vamos con otra cosita que podemos ver aquí que es que es nuestro amigo yuso 14 lo ha vuelto a hacer ha vuelto a conseguir todas las maestrías de todas las cartas al máximo y que es eso chicos vamos a verlo porque ya sabéis que la última actualización metieron 10 cartas a nivel 10 solamente 10 cartas que vamos a verlas ahora como podemos ver aquí lo hizo de nuevo felicitaciones ayuso 14 como la primera persona en el mundo en haber completado todos los niveles más recientes del dominio de cartas de las maestrías si nos vamos al perfil de uso 14 chicos aquí lo tenemos y aquí poner también todo hecho ahora podemos empujar a la escalera y esperar al desafío de 20 victorias todo lo hizo ya antes del desafío de 20 victorias como podemos ver aquí tienen las 10 cartas chicos solamente estas 10 cartas las flechas los volver que es la peca el mago mortero tronco princesa el mega caballero el terremoto y el espíritu eléctrico son las únicas 10 cartas que tenemos a nivel 10 las demás ya sabéis que sólo tienen hasta nivel 7 por eso las tiene la resto en nivel en color moradito cada actualización chicos en cada actualización nos irán metiendo más cartas al máximo nivel a nivel 10 ya sabéis que en el nivel 10 es el último nivel donde nos están dando ahí los fichas las fichas de los estandartes como podemos ver chicos algunos tenéis que dudan esas 10 cartas son las únicas de momento hasta la próxima actualización que podremos tener el nivel 10 bien y ahora vamos con una noticia triste chicos una noticia triste aunque yo sinceramente lo veía venir y es que class pues ha anunciado esto hola capitanes hemos tomado la difícil decisión de interrumpir el desarrollo de class quest gracias por apoyar nuestro juego compartir sus comentarios y por ser una comunidad increíble durante el año pasado podéis encontrar más información aquí bien chicos comunicaros que paran el desarrollo de class quest evidentemente ya no lo van a sacar a nivel global de momento lo van a dejar ahí aparcado todo el trabajo que han hecho todas las actualizaciones que han hecho está todo parado porque no ven en él un juego digamos potencial de jugadores masivos no está siendo lo que ellos esperaban ya sabéis que está también en desarrollo está en desarrollo que las mini en la fase beta veremos si a class mini le pasa exactamente esto también si al final tiene muchos jugadores o no yo creo que se equivocan se equivocan al nivel al limitarlo en ciertos países yo directamente lo sacaría en un periodo de beta limitado en un periodo corto de tiempo y después lo lanzaría a nivel mundial y si no funcionan lo quito lo borro y ya está pero dar la oportunidad a todo el mundo a jugar sin necesidad ya sabéis de descargaros el vpn para poderlo instalar y todas esas movidas no sé qué va a pasar con class mini yo mi sincera opinión auguro un destino exactamente igual que éste todo el mundo está esperando class heroes ya sabéis que de los tres juegos que anunciaron anunció supercell class heroes fue el más aclamado el más esperado el que la gente tiene ganas de jugar es tipo diablo es otra dinámica se juega como brawl stars ahí con los dos mandos moviendo disparando demás y es más dinámico más activo yo creo que ese juego sí que va sí que va a tener más recorrido que estos dos que tras mini y las pues creo que las giros tenéis un vídeo en el canal por aquí lo dejaré todo lo que se sabe sobre class heroes todos los gameplays todas las unidades todas las tropas que van a venir todos los hechizos todo lo tenéis en mi vídeo por aquí lo dejaré y ahí lo podéis ver yo creo que ese juego sí creo que lo va a petar y sí que va a salir a nivel mundial pero tanto éste que ya está eliminado como class mini yo auguro chicos una mala un mal futuro vale para class mini también bien chicos ahora vamos con una noticia que ha corrido como la pólvora chicos y es el que ha habido un nerf al lanzadardos benihu lo dijo en su vídeo lo dijo de hecho subió creo que un vídeo directamente diciendo que habían del ceado al lanzadardos creo que ese vídeo ya lo ha borrado porque no le he podido encontrar yo lo vi yo y muchos de vosotros lo habéis visto seguramente lo habréis visto que siempre los comentarios para aquellos que lo habéis visto y he tratado de traeros lo para ponerlo en el que él decía que había sufrido un nerf al lanzadardos y de desde él desde su vídeo mucha gente se hizo un eco vale yo estaba mirando recabando información los community managers de clan royal dicen que no que no ha habido ningún nerf ya sabéis que a veces a veces ocurre que al nerfear otras cartas o introducir otras cartas como pasó con el gran minero se bufean o se nerfean otras cartas digamos indirectamente lo pasó pasó lo mismo cuando metieron por ejemplo la excavadora de duendes pues evidentemente pasó cuando metieron el gran minero que bufearon la excavadora de duendes en la excavadora de antes pasó a tener más velocidad la misma velocidad que el minero pues aquí podríamos pensar chicos podríamos pensar que si cambia algo sin que ellos lo sepan por lo por lo menos por ejemplo un nerf o un buff al lanzadardos es porque están planeando introducir una nueva carta una nueva carta que podría interactuar de forma parecida al lanzadardos yo he buscado información chicos he encontrado este vídeo que es de este chico como podemos ver aquí de tracksman donde nos muestra vamos a verlo ahora mismo aquí lo tenéis supuestamente como estaba antes y como está ahora como podemos ver chicos aparentemente yo no he logrado verle diferencia lo vemos otra vez ya sabéis que es muy difícil tirarlo los dos a la vez chicos es muy muy difícil vamos a ponerlo directamente a menos velocidad para que vaya más despacio vamos a ponerlo a la mitad pero chicos yo creo que caen prácticamente igual prácticamente a la misma velocidad y yo creo que hacen exactamente el mismo daño yo creo que no ha sido ni nerfeado ni bufeado es mi opinión chicos es mi opinión decirme los comentarios que pensáis vosotros decírmelo porque yo no logro alcanzar diferencia en este vídeo vale ya sabéis que evidentemente yo no tengo la como estaba antes solamente os puedo mostrar las cualidades como está ahora y evidentemente no han cambiado vale no han cambiado las cualidades de como estaban antes ahora sí que esté disparando 0,7 de velocidad vale con lo cual yo no alcanzo chicos yo no alcanzo a ver una diferencia notable en el daño ni en la velocidad del lanzadarnos pues bien chicos hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado que me digáis en los comentarios que pensáis vosotros si el lanzadarnos ha sufrido un nerf no lo ha sufrido decirme la palabra nerf para yo saber que habéis visto el vídeo completo y hasta el final y no se os olvide a dar ese pedazo de like yo os doy el corazoncito para que sepáis que os he leído vale y me gusta vuestro comentario nada más chicos espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo